Soy graduado del programa de maestría de gerencia de empresas públicas, el cual me he permitido desempeñar de manera profesional en empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados y secretarías, tomando las mejores decisiones con análisis y criterio en el cual contribuye a la visión estratégica para un gerenciamiento en beneficio de la ciudadanía. Me permito recomendar al Instituto de Altos Estudios Nacionales, ya que posee docentes de calidad y una malla curricular de excelencia. Te invito a postular al programa de gerencia de empresas públicas del IAM.